Marineros Subarparo 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 Música Cuando pise tierra firme yo me pienso en borrasar Yo me pienso en borrasar Cuando pise tierra firme yo me pienso en borrasar Cuando pise tierra firme yo me pienso en borrasar Yo me pienso en borrasar Para olvidarme de la noche Anida de temporada Para olvidarme de la noche Anida de temporada Es de el sur de Andalucía Hola y hola marineros Suba al pavo y tira la rita en mar